El mercado de independencia actualmente es un mercado gourmet en donde hay más de 25 locales con diferentes propuestas es un espacio bastante grande que inicialmente era una casa aquí vivieron alrededor de 10 personas se dedicaban al trigo tenían un molino que se llamaba el Fénix y tenían una pastelería aquí en la parte de abajo y aquí arriba era su casa aquí vivían es una casa estilo porfiriana que de hecho si se pueden fijar en la entrada las escaleras son de este estilo, estilo porfiriano tiene sus balcones, tiene una construcción muy buena ataviarte significa estar ataviado el atavío es la ropa tradicional vestirse con colores usar ropa ornamental la mayoría de las piezas vienen de Chiapas de los altos de Chiapas que son diferentes comunidades como Sino Cantán, San Juan Chamula San Andrés Larraínzar Los Colosos se llama porque queremos rescatar la tradición de los taquitos de canasta normalmente los tacos de canasta son de un tamaño muy pequeñito estos son de tamaño tortilla normal con 85 gramos de cada producto tenemos 6 sabores chicharrón, papa, fútbol, mole verde, canta de cebrada y adobo va acompañado de guacamole salsita de chicharrón en morita que esta es la especialidad de la casa es la salsita de morita con pedazos de chicharrón carnudo que se le llama de costo la flautería Estuan es en homenaje estamos ubicados cerca del centro histórico de la Ciudad de México hicimos hacer un concepto de comida mexicana rápida puesto que estamos cerca también de una zona en la que muchos godinos salen a comer y tienen el tiempo reducido tenemos 5 rellenos a elegir son puré de papa gratinado con queso tinga azteca que es tinga de pollo tradicional con rajas poblanas y lote tinga de res con cebolla y chipotle riquezo perfumado de pasote y chile verde y la especialidad de la casa el relleno sorpresa es un relleno como el de los chiles en hogada es carne molida con frutos secos bueno el concepto de la botica es el equilibrio entre cuerpo, mente, espíritu y energía que todos somos eso y funcionamos con energía en la parte de los test es la parte más extensa tenemos en el cuerpo todas son mezclas de herbolaria mexicana que te ayudan justo con lo que indica su nombre ayudan justo como para tratar el cuerpo o darle una mano cuando andamos muy estresados el desestresante el relajante para dolores musculares inclusive tenemos un somnífero para ayudarte a dormir o un mujer para los ciclos hormonales y los cólicos la parte de la mente es la mente porque cada una de las mezclas tiene el nombre uno de los arcanos mayores del tarot entonces aquí tenemos una dinámica en la que te damos estos tú le pones una intención personal no sea vida profesional, familiar, amorosa lo que quieras sacas la carta y en el momento de sacar la carta te damos un libro donde viene toda la simbología el significado de la simbología de la carta entonces haces una reflexión entre lo que dice tu carta y lo que tú estás pensando y te ayuda a aclarar la mente es desde una perspectiva 100% psicológica no tanto adivinatoria pero bueno, pues cada quien le echa eso ¿no? para divertirse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!